En el comienzo fue buscar una manera de sentir, mirar la luz para seguir. En el comienzo fue soñar, en el comienzo fue encontrar una manera de vivir. En cada paso fue avanzar hacia el comienzo de llegar. En el comienzo fue un sinfín, no hubo principio ni final, solo aprender a caminar, en el comienzo fue sembrar. Por eso aquí, mañana allá, juntos más luces se prenderán, seré feliz sin traicionar mis propios sueños. Eso es jugar, sentir, buscar formas de amar. ¡Volver atrás para avanzar! Hoy es aquí, mañana allá, juntos más luces se prenderán. Hoy es aquí, mañana allá, te reconozco una vez más. Estoy aquí, estás allá, hoy es el día para empezar. En el comienzo fue sentir, en el comienzo fue reír, en el comienzo fue herida, en el comienzo fue luchar. Mañana allá, hoy es aquí, mañana allá, hoy es el día para empezar.